El 15 de noviembre de 1992, la sangre y el dolor invadieron el barrio Villatina. Nueve jóvenes, integrantes de un grupo parroquial del barrio, fueron asesinados en medio de una confrontación con agentes del Estado. El peor de los días para Marlene Miranda y Marta Elena Toro. Entre los muertos estaban sus hijos, Ángel Alberto y Óscar Andrés Ortiz. Y entonces Doña Luz me dijo cálmese, cálmese, pero fue Ángel. Y le dijo Ángel, ay pero el muchacho, un niño sano, ¿qué estaba haciendo? Y yo no, llegaron matando, entonces ahí cayó él. En 2004, el Estado, como parte de la reparación colectiva, construyó la escultura Los Niños de Villatina, ubicada en el Parque del Periodista. 25 años después de la masacre, las madres de los menores asesinados las vistieron de flores. Yo paso por acá y lo veo mucho y digo, ahí está mi hijo. Una semejanza de mi hijo porque es muy difícil. San Pérez hizo reconocimiento que fue la policía, pero no hay justicia, no se hizo justicia, esto quedó en la impunidad y nosotros exigimos que se haga justicia. Por eso este grito de aquí, desde tan lejos, esperando vida, para nuestro sueño, de llegar por fin, 14 inviernos. Con memoria, pero sin justicia, entonaron canciones, prendieron velas y le recordaron a los transeúntes la existencia de sus hijos, esos que no regresarán, pero que recordarán hasta la muerte. Gracias. Un beso. 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 Gracias.